El índice de precios al consumo, el IPC en Castilla-La Mancha, subió un 0,6% en el mes de junio con respecto al mes anterior, pero su tasa interanual descendió hasta quedarse en el 1,2% según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el IPCA aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y recortó 1,3 puntos su tasa interanual hasta el 1,9%, su menor nivel desde marzo de 2021 debido a la moderación de los precios de los carburantes, la electricidad y especialmente de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han reducido más de un punto y medio en tasa interanual hasta el 10,3%. En lo que va de año, los precios en la comunidad autónoma experimentan una subida del 2,2%. En términos anuales, los precios se comportaron prácticamente igual en todas las provincias, ya que en Albacete, Guadalajara y Toledo subieron un 0,6% y en las de Ciudad Real y Cuenca lo hizo en un 0,5%. Del mismo modo, el IPC se ha incrementado en un 1,8% en Guadalajara.